¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos un día más a Barcelona! ¡Rol! ¡No! Bueno, estaría guay, ¿eh? ¡Bienvenidos! Estamos aquí con Ruberto y vamos a patrullar un poquito por la zona. Ya digo, son esos días que me gustan porque es de noche, la gente actúa de una manera diferente. ¿Qué hace ese hombre con una Kalafnikov? ¿Pero por qué se va? ¡He sido sutil! ¡Aparta, hombre! Es que lleva un arma de fuego. ¡Se va a liar! ¡Se va a liar! ¡Señor, señor, señor! ¡Levante las manos! ¡Donde yo la puedas ver, tire su fusil este! ¡Me lo quedo! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía, Ruberto! ¡Me has hecho correr a mí de buenas noches, eh! ¡Te harás contento! Vale, a ver... ¡Madre mía! ¿Cómo está la gente? Dirá el hombre, ¿pero por qué me disparas si no te he hecho nada? ¡Ahora, ahora! ¡Vente para aquí, Ruberto! ¡Ruberto! ¡Cuidado! ¡Ruberto! Bueno, da igual. A ver... Le hemos dado un toquecito, ¿eh? Le hemos dado un toquecito, no es nada. A ver... ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué me iba para atrás? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué... qué pasa? Bueno, pues aquí, oye. Si tú quieres aquí, aquí. Eh... Vamos a cachearlo. Vamos a pedir una unidad más. Seguramente venga uno de tráfico. Una bolsa de mareos y gafas de sol. Ah, pues no, mira. No sé si serán estos mismos los que se lo lleven. Si te lo llevas, te lo agradezco. Ruberto, vámonos. Que yo quería patrullarte tranqui, ¿sabes? Y al final... Ya sabéis que de noche los NPCs... Y más si tienes el... El de esto ambiental... Se raya bastante. Entonces, mirad. A estos de aquí, por ejemplo... Vamos a hacerle una visita. Lo siento, señora. A ver... Espero que no se enfade. ¡Eh! No quiero problemas. ¿Quién más? Sí. Uy, 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 uy. Qué tensión. No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh! Tú aquí. Vosotros aquí. ¡Eh, eh, eh! ¿Sabéis lo que se hace en estos momentos? Maravilloso. Para empezar... Los vamos a detener. Y voy a pedir que venga la unidad a ro. ¿Por qué? Porque son cuatro. Nosotros solamente somos dos. Vale. Pues, a ver. Caballero. Ah, bueno. A las festivales de linternas, ¿sabes? Vale. Mi compañero te va a registrar. A este de aquí que alguien lo registre. Vale. A este, por favor, me lo detenéis. A este me lo detenéis. Y luego, este de aquí. Este de aquí, ¿eh? Necesito tu documentación, chaval. Vamos a verificar. Vamos a verificar. A ver. Que lo registren. Ese me está poniendo los nervios. ¿Usted, caballero? No te pongan el... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿No tengo la porra? Ah, pensaba. A este no lo podéis cachear, por favor. Y a este buen hombre lo voy a cachear también. Es la primera vez que tengo que llamar a la unidad brimo, a la brimo, para que me echen una mano, ¿eh? Pastillas hileras, recetas, una máscara de pedazos, una bolsita de cristalos transparente y un ticket. Madre mía. Este también, detenerlo, por favor. No sé si voy a poder registrar todo esto, pero oye. Prueba de narcóticos. Ah, no. Vale. Llamar vehículo de detenidos. Que vengan dos. Van a venir algunos, así que, bueno, no pasa nada. Vale. Aquí viene uno. Vale, perfecto. Pues nosotros nos retiramos. Sí, central. De acuerdo. Vale, chicos. Nos tenemos que ir a una crisis de ansiedad. Aquí al lado. Madre mía, ¿cómo está la zona? No, 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 no. Pero, ¿qué hacéis? Que no podéis subiros todos. Vale. Pues ya estamos llegando. Tampoco me hace mucha gracia. Pero bueno, se está haciendo de día, así que... Uy, wow. Lo que tienen aquí montado. Vale. Vamos a aparcar aquí. Voy a dejar la luz encendida. Hola, buenas. ¿Qué ha ocurrido? Uy, wow. La señora está en el suelo. Eh, vale. Con permiso, ¿eh? Vamos a entrar en esta casa. Hombre. Hay que entrar en esta casa y comprobar que esté todo en orden. Vale, entra el compañero conmigo. Unas velas ahí. Hola, buenas. ¿Hay alguien por aquí? Esto está vacío. Tenemos una pipa. La habitación... Ah, no. Esto es el cuarto de baño. Solo hay una habitación. Vale, pues nada. Pues nada, vamos a salir. Usted viene conmigo. No sé por qué, pero... Me alegro que por lo menos alguien me haya querido acompañar. Vamos a salir fuera. Vale, yo voy a hablar con el otro, ¿eh? Vale, chicos. Gracias por quedaros aquí. A ver, caballero. Deja de fumar, por favor. Un respeto. Necesito su documentación. Jonathan Cooper. A ver. No sé por qué tengo al arro aquí, pero bueno. Jonathan Cooper. Central. ¿Me puedes comentar algo? ¿Eh? De Jonathan Cooper. Perfecto. Eh... Venga. Te va a cachear un compañero mío. Vale. Marcas de aguja en el brazo. Una máscara de payaso. Una máscara de terror. Un par de bragas. Un cigarro. Y un bolivirzo. Vale. Eh... Voy a comprobar una cosa. Bah, se nos ha hecho de día, ¿eh? Esto ya son horas extras que conste, ¿eh? Turno de noche y ha pasado. Vamos a entrar un momento aquí. Eh... Jonathan Cooper. No tiene órdenes. Está todo. Crueldad animal. Bueno. Pues nada. A este igualmente nos lo llevaremos a las diligencias de los Mossos. Y allí, pues, le haremos un interrogatorio. Y le tomaremos las huellas. Le tomaremos declaración. La señora que se la lleven al hospital, si quiere. Y nada. Así que yo no. Con todos los que hay aquí, os lo lleváis vosotros. Yo soy el supervisor. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Nos veremos en el siguiente con más y mejor. Yo creo que la cosa ha sido crisis de ansiedad por pelea. Y ha venido este coche, ese coche y este coche. Y han llegado, han llamado a la ambulancia. A lo mejor porque decían que se ahogaba. Y bueno. Siempre está de mal. ¡Hombre, mira! Ya nos trae el cafelito. Pero no lo tires. Bueno, pues nada. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Con más y mejor. Un saludo. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!